Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Casi 40 años después de la muerte de Neftalí Reyes, el poeta chileno conocido como Pablo Neruda, se podrá saber la verdad. El gobierno exhumó sus restos para investigar si murió por cáncer de próstata o si fue asesinado con una inyección letal, como denunció Chuchofer. Este lunes comenzó la exhumación del poeta chileno Pablo Neruda. Los restos del Premio Nobel de Literatura se encontraban frente al mar junto a los de su tercera esposa, Matilde Urrutia, en la Casa Museo de Isla Negra, en la costa central de Chile. La diligencia busca determinar si Neruda murió en 1973 por el agravamiento de un cáncer de próstata, como sostiene su certificado de defunción, o si falleció tras haber sido asesinado después de aplicársele una inyección letal, como denunció en su momento el chofer del poeta. Me siento orgulloso de haber llegado a esta instancia, porque esto, imagínense que ya casi 40 años denunciando el asesinato de Pablo Neruda, pero no había ninguna posibilidad por donde saliera del país. Los trabajos se iniciaron con el rompimiento de la cripta. Después, se realizó el retiro de la urna, que de inmediato fue trasladada hasta la sede del Servicio Médico Legal de Chile, en Santiago, donde se realizarán los exámenes. La exhumación se llevó a cabo bajo estricta supervisión del juez Mario Carrosa, a cargo del proceso, abogados y una decena de peritos forenses. Las pericias durarían al menos tres meses. Juliana Escobedo Carlos, Noticias Cadena 3.